Envejece el campo de Aguascalientes. En medio del caos informativo registrado ayer, el INEGI dio a conocer los resultados del Censo Agropecuario 2022, donde se arrojan datos interesantes y se confirma que la zona rural de Aguascalientes está envejeciendo. De acuerdo al INEGI, solo 93,217 personas se clasifican como mano de obra en actividades agropecuarias o forestales de unidades de producción. 84% hombres y el resto mujeres. El dato más preocupante es que 85% de la gente dedicada al campo tiene más de 45 años, en tanto que 4 de cada 10 superan 65 años de edad. Si a la variable etaria le añadimos problemas como altos costos de insumos y servicios, factores climáticos, la disminución de ventas, pérdida de la fertilidad del suelo y especialmente que 52% de habitantes del área rural del estado cuentan solo con educación primaria, 23% alcanzó la secundaria y apenas 7% llegó al bachillerato, no es difícil comprender el por qué los jóvenes no tienen el menor interés en hacer producir la tierra de sus padres y abuelos y prefieren correr tras el sueño americano a sabiendas que la mayor parte de las veces este resultará ser una auténtica pesadilla. El grave problema es que de continuar a este ritmo no pasarán muchas décadas antes que el campo hidrocálido quede desolado o se cambie a mayor ritmo el uso de suero por otro más rentable como el industrial y hasta el turístico con el consecuente desplome en la producción agrícola local.